El Papa Francisco llega a Irak el viernes para una visita de cuatro días, su primer viaje al extranjero desde que estalló la pandemia el año pasado. Francisco visitará la iglesia de la Inmaculada Concepción de Karagosh, a unos 30 kilómetros al sureste de Mosul, donde presidirá la misa dominical. La ciudad se encuentra en las cianulas de Nínive, el corazón histórico del cristianismo iraquí, donde las comunidades intentan lentamente reconstruirse tras la embestida del Estado Islámico en 2014. Los feligreses sortearon el lunes quién podrá asistir a la misa. Sinceramente nuestra alegría no tiene medida, es una gran alegría para mí encontrarme con su santidad el Papa en nuestra propia zona, es una alegría indescriptible, dijo este feligres. En la cercana Irbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, se estaba preparando una recepción papal en el Estadio Fransu Hariri. En el Estadio Fransu Hariri caben entre 25.000 y 30.000 personas, pero debido al coronavirus se espera que solo haya unas 10.000 personas, porque habrá un asiento vacío entre cada dos personas, dijo uno de los organizadores. El Papa Francisco y el gran ayatolá Ali al-Sistani se reunirán el sábado durante un máximo de 40 minutos, parte del tiempo solos con la excepción de intérpretes, en la modestia casa del clérigo shií en la ciudad de Nayaf. Cada detalle fue planeado con tiempo en complicados preparativos que incluyeron todo, desde los zapatos hasta cómo estarán sentados. Los trasfondos geopolíticos tendrán mucho peso en la reunión, así como la doble amenaza de una pandemia viral y ataques con cohetes de rebeldes pro-iraníes. Para la menguante minoría cristiana de Irak, una muestra de solidaridad de al-Sistani podría ayudar a asegurar su lugar en el país tras años de desplazamientos y a lidiar la intimidación de los milicianos chiíes contra su comunidad. Funcionarios iraquí también ven el poder simbólico de la reunión, al igual que Teherán. Anne-Marie Garcia, Associated Press.